I can't go on, I can't go on, when your love is breaking beautiful Muy buenas noches de nuevo y bienvenidos a este sexto programa en fiestas desde la gastroferia de Leitarte Seguimos aquí en la Plaza Puerto Obispo, seguimos como digo en fiestas de San Juan y San Pedro de León y seguimos disfrutando con todos los leoneses y con todos los turistas que se acercan hasta aquí hasta este set de televisión justo detrás de la catedral para ver cómo se hace televisión en directo pero también para disfrutar de las tapas que todos los establecimientos hosteleros que este año forman parte de la cuarta gastroferia de Leitarte nos han preparado para este año para esta cuarta feria como digo, también os tengo que recordar que la feria está patrocinada por Mao por lo tanto si vienen hasta aquí van a degustar las mejores cervezas del mundo, Mao Bueno, esta noche muchos reportajes, muchas entrevistas, ahora van a ver cómo tenemos aquí el set es impresionante, lo tenemos totalmente lleno, vamos a conectar con Natalia desde la gastroferia pero también vamos a conectar con nuestra compañera Patricia porque tiene muchas cosas que contarnos Buenas tardes, noches Patricia Buenas tardes, noches Emma, como veis bueno en esta parte del plató tenemos un montón de cosas una de las cosas más importantes de hoy, yo diría una de las cosas más vistosas es ese belly painting que vamos a tener en directo que ya saben hace unos días, bueno hace unas semanas estuvimos ya uno en nuestro plató cerradito pero hoy lo tenemos aquí para que todos lo puedan ver además bueno es que tenemos Drasambi, tenemos unos lotes de productos Gourmet Asturiano Santina que vamos a sortear entre nuestros espectadores y entre por supuesto nuestros seguidores de redes porque yo con mi tablet gracias al 4G, la conexión 4G de Red Lion voy a estar siguiendo a todos esos espectadores a todos esos seguidores que tenemos a través de los comentarios así que yo me quedo con esto porque tengo muchas cosas que contaros hoy A mí me gustaría que hicieran un plano general de todo este stand porque es verdad que tenemos aquí un expositor de Drasambi, no sé si se puede ver aquí tenemos a Drasambi, está Patricia, está Irina ya preparándose con todo su maquillaje y todo su material para pintar a la persona embarazada que va a venir en unos instantes si ustedes en algún momento me ven que hago señales y gestos no se preocupen estoy hablando con mis compañeros que están justo detrás de la cámara que hay veces que nos tenemos que comunicar de alguna forma lo digo por si ponen mis compañeros en plano general y se me ve haciendo espavientos no se preocupe que está todo controlado porque tenemos un equipazo de los pies a la cabeza y lo tenemos todo súper controlado Bueno, esta noche van a ocurrir muchas cosas, nos vamos a ir si nos da tiempo porque ya saben que tenemos muchos temas al Kilómetro Aventura vamos a estar en la feria también con nuestra compañera, creo que Tamara, en los dos reportajes y además vamos a tener un grupo leonés que se llama Red Monkey a la cabeza Beatriz Larón con esa pedazo de voz y por supuesto vamos a cerrar con el concierto de Ruth Marcos que tuvo lugar ayer en la Plaza San Marcelo todo esto si nos da tiempo también conectaremos con Natalia que tiene muchos premios Buenas tardes, noches ¿Qué tal Emma? Como ves ya está abierta esta gastroferia vamos a recordar el horario para la gente que anda un poco despistada todavía de 8 de la tarde a cierre además también vamos a hacer un repaso por los establecimientos que te puedes encontrar aquí que son 7 estaría el Bocalino, Croqueta y Presumida Más y Mejor, la Casa del Embutido, Tribeca la Nueva Ruta Jacobea y Cervecería Alhambra y por supuesto muchos regalos hoy si venís hasta aquí tenéis chapas, etazas además productos de Lesana y de Drasambi así que no dudéis en venir hasta aquí tenemos productos de Lesana, de Drasambi para regalar y muchas otras cosas atentos a nuestros sorteos y si tenéis tiempo acercaros ya hasta aquí porque aunque hace un poquito de viento fijaros mi melena al viento no pasa nada vamos a seguir disfrutando estos focos da mucho calor y además entre todos nosotros nos damos calorcito del bueno nos vamos a ir a publicidad unos instantes y regresamos en tan solo 6 minutos 6 minutos, hasta ahora Buenas noches de nuevo 10 menos 20 minutos de la noche aquí seguimos en la cuarta gastroferia deleitarte, deleitándonos con las diferentes tapas que los establecimientos hosteleros que nos acompañan en esta cuarta feria nos han preparado para hacernos disfrutar de lo más lindo y además también con la cerveza Mao que es la marca que este año patrocina este evento voy a nombrar a todos los establecimientos hosteleros no quiero dejarme ninguno mirar a vez que esté todo correcto el Bocalino, Croqueta y Presumida Más y Mejor, la Casa del Embutido Tribeca la Nueva Ruta Jacobea y Mesón La Alhambra todo correcto, ¿verdad compañeros? bueno pues esos son todos los establecimientos hosteleros que este año están aquí con nosotros y que han querido formar parte de esta cuarta gastroferia ayer hicimos el programa no lo hicimos desde aquí lo hicimos desde el escenario que trajeron el grupo Top Leader y les presentamos a los representantes o dueños de todos estos establecimientos hosteleros y además nos recordaron cuál es la tapa con la que concursan dan otras tapas diferentes pero esta es la tapa la que nos comentaron ayer la que vimos ayer es la tapa con la que concursan bien pues ayer conocimos a los dos ganadores a los dos establecimientos ganadores en el segundo lugar la cervecería La Alhambra y en el primer premio para el Tribeca Snack Bar y tenemos con nosotros precisamente a Reyes y a Fernando de La Alhambra y del Tribeca muy buenas noches ¿cómo estáis? hola buenas noches buenas noches ¿no habéis venido solos? porque habéis traído vuestra tapa ¿no? claro por supuesto esta tapa luego se va a quedar ayer no me la dejaste Reyes sí, sí se quedaron en el escenario no lo sé oye ¿quién se comió ayer las tapas? que yo no me enteré ni Patricia ni Natalia porque yo estuve muy pendiente las dejamos todas en el escenario pues yo no probé ninguna fíjate no pasa nada porque ya me las habéis traído aquí bueno lo primero enhorabuena chicos muchísimas felicidades ya os felicitamos ayer pero hoy hacemos lo propio vamos a hablar de vuestros establecimientos si os parece empezamos primero por La Alhambra lleváis un añito y medio sí ¿dónde estáis ubicados? en la calle Rora de la Vega justo justo en frente de la entrada a la plaza Colón ¿y qué es lo que servís vosotros? ¿qué platos preparáis? pues aparte del tapeo hay de todo tradicional y un poco más elaborado algo diferente que no se trabajaba en el barrio y menú hay también un poquito de todo ahí está el menú tradicional de cocina casera que aquí tenemos un chef muy bueno ¿qué se llama? Fernando anda por ahí ah, el de Villazala claro hombre, Fernando ven aquí hombre es el cocinero ahora no te me vayas si eres de Villazala tienes que estar aquí que se va cuando vea Eliseo le voy a decir que no te vende ni una rana más se va, se va ¿qué te parece? se me va el de Villazala y luego hay también otro tipo de plata una carta más un poco más elaborada el guarda y tradicional un poco a gusto de cada uno que pueda no se limite solo a un tipo de cliente vamos a recordar que creo que ya han empezado o empiezan en julio las jornadas de las ancas de rana de 5 al 15 esas con las que ya no vais a contar porque ya te digo que voy a hablar con Eliseo y le voy a decir que ni una más unas jornadas que son de hasta el próximo 15 de julio sí háblame un poquito de ellas bueno por la zona no se mueve mucho ese plato y hemos visto interesante el poder introducirlo en León que la gente realmente lo conozca que no se conozca solo la anca la plancha o el limón nuestra receta más típica o más estrella son las ancas al estilo de la bañeza ¿y eso cómo es? la receta de casaboño pues se lleva en salsa pisadas el secretito no te lo voy a decir bueno un día vamos hasta allí el toque sí, sí por supuesto bueno pues acercaros hasta allí están ubicados en calle Roa de la Vega ¿no? lo tenía mal apuntado Roa de la Vega número 23 y han presentado el concurso ahí tenéis la tapa mil hojas de berenjena ¿con qué más? queso de cabra y mermelada de tomate tampoco me vas a decir cómo lo has elaborado ¿no? no vaya por Dios es que no te saco nada a ver si la adivinas luego la como si no la adivinas te lo cuento ahí por aquí hombre tú eres Daniel o Javi ven Javi ven hasta aquí ven un segundo claro que la cate la gente ¿no? hombre por supuesto sin problema ninguno es que le pregunto porque son dos hermanos gemelos o mellizos o ¿qué sois? gemelos gemelos de Sagún ¿qué te parece si la degustas? si me dices si te gusta la tapa no me digas que no ahora que la liamos venga esa cámara vale vamos a probarla ¿cómo se come esto? porque es recomendable cogerla primero la miloja y terminas con el canelón que es más fresquito miloja y canelón vamos a apagar un disco tú con tranquilidad aquí tenemos todo el tiempo del mundo mastica no te vayas a atragantar ¿sí? está rico ¿no? muy bueno vale pues muchas gracias y sigue hablándonos en las redes sociales que eres muy asiduo gracias muchas gracias la puedes llevar si quieres luego la pizarra se la das a Fernando que se ha escapado pero tiene que estar por aquí la pizarra claro la pizarra no se come después te hago otra para que la haces no te preocupes bueno vamos a irnos ahora con el primer premio con Fernando Palomero del Tribeca Snack Bar bienvenido enhorabuena muchas gracias por ese primer premio vamos a hablar del Tribeca porque lleváis unos cuantos añitos ¿no? ya llevamos cuatro años ahí dando guerra y bueno muy contentos además hay una cosa que a mí me gusta del Tribeca aparte de la comida y del buen ambiente del buen rollo es esa terracita que tenéis con unas casetas para verano y para invierno porque es ideal para sí ahora en este momento hemos reformado buscando que la gente pueda estar en la terraza todo el año con calefacción con cubierto totalmente casi totalmente y bueno también damos comidas ahora que está muy bien y exactamente ¿qué clase de comida es la que servís? nos basamos en la hamburguesa pero después hay muchos platos como una tempura ensaladas diferentes y dentro de las hamburguesas tenemos atún rojo hamburguesa de canguro de búfalo buey valle de lesla veganas es bastante variado ¿y habéis participado con qué etapa? es una planta de cecina la base es una tierra de pimiento después va una mousse de queso de cabra un culis de pimiento el piquillo y una cecina crujiente caramelizada bueno vamos a ver que alguien la pruebe ¿algún voluntario o voluntaria para probar la tapa? ¿usted por ejemplo? no que a ti te vamos a ver después a ti te vamos a ver después luego luego ¿uno de vosotros dos? ¿tengo que ir yo hasta allí o qué? acompáñame por aquí muy buenas noches ¿tu nombre? José gracias por acompañarnos en este día tan estupendo sí, se ha puesto frío ahora vas un poco abrigado ven aquí vas muy abrigado se hace calor aquí tienes la tapa tú dile cómo la tiene que comer exactamente que me imagino que con la cuchara sin más y ya está lo primero cómete la albahaca para que las papilas gustativas estén frescas para notar todos los sabores y después ya mezcla y bueno ahora estará un poco fría dale como huele la albahaca huele desde aquí ese es el culis ¿qué tal? muy rica deliciosa ¿verdad? sí, sí está por aquí el Tribeca así que puedes degustar esa tapa la de la Alhambra de San Francisco que tenéis un un fucktrack pues hemos estado comiendo allí así que mira bueno pues ahora aquí hay que pasarlo bien aquí disfrutar aquí en la gastroferia ¿de dónde eres? de León de León capital ¿no tienes pueblo? no la pareja mía es de Sembranos bueno pues un besazo a la gente de Sembranos gracias muchas gracias te la puedes llevar para ti no os sentéis levantaros porque claro tenemos aquí a los dos ganadores de la etapa de este año así que por favor Tino, Verónica tienen en su mano algo que os quieren entregar empezamos si os parece por la Alhambra Verónica pasa por aquí creo que te va a tocar a ti aquí está el diploma que acredita que habéis ganado el segundo premio concurso de la etapa deleitarte a la cámara de Rebeca por favor para que lo marques y lo pongas en la Alhambra por supuestísimo Tino por tu parte a la cámara por favor de Mario muchas gracias gracias a la de Rebeca me dicen mejor a aquella cámara eso es bueno pues ahí tenemos también al ganador que también lo expondrá en alguna de las paredes del Tribeca chicos muchísimas gracias enhorabuena y a seguir disfrutando con los clientes pero yo creo que al menos nos deberíamos merecer una cosita a los dos ¿no? a una chapa no una taza ¿una taza? del magazine entonces ¿sabes lo que te digo? que tienes toda la razón del mundo déjame un segundo ves ves si el que no llora no mama la voy a decir a mi madre espera un momentito porque yo te voy a dar una déjame que la tengo aquí escondida pero tienes toda la razón ¿eh? porque el que no llora no mama claro eso dicen en nuestra tierra ¿no? sácala sácala esa para ti y espérate que tengo por aquí la caja en algún lado bueno luego te doy la caja Fernando y esta para ti gracias Emma la taza de 8 Magas y León gracias a Graficas que arte un aplauso para estos dos chicos ¿no? fuerte eso es gracias muchas gracias a vosotros bueno venga vamos a continuar en 8 Magas y León son las 10 menos 10 minutos menos 9 minutos de la noche y nos vamos a ir ahora precisamente hasta la gastroferia con Natalia que tiene muchos regalos que repartir bueno Emma hoy me he trasladado y me he metido casi hasta dentro y como quien dice casi a la cocina me encuentro con Alberto hermano de la propietaria de Más y Mejor cuéntanos un poquito qué etapa habéis preparado para esta gastroferia bueno nosotros hicimos dos opciones la primera fue la principal que son unos mejillones en tomate que lo elaboramos con un poquito de especies ajo, cebolla, pimienta un poquito de zucchini para darle un poquito más de sabor y textura y como segunda opción pues también tenemos un paté de aceitunas negras con anchoa que está bastante bien es algo refrescante para ahora para el verano y ha tenido buena acogida ahora en la feria ¿y cuál triunfa más? pues la gente le van los mejillones ya la textura del paté es un poquito más afrancesado y por eso la gente pues rehusa un poco a nivel visual pero ya cuando lo prueban pues repiten y repiten bueno es vuestra primera vez en la gastroferia ¿qué te está pareciendo? pues me ha parecido una buena oportunidad para uno desarrollarse para uno promocionarse ya que este local pues tenemos recientemente que lo abrimos porque somos los propietarios también de Café Copas Galería que está en la calle con el número 5 pero dijimos que vamos a darle la oportunidad a este como es el nuevo para proyectarlo un poco más uy que se nos cierra esto no quieren que nos vea la cámara bueno y la gente que quiera ir a Más y Mejor ¿dónde podemos encontrarlo? estamos ubicados en la calle Gran Vía San Marcos número 33 frente a Comisiones Obreras pues muchísima suerte y os vamos a visitar y también probar esta tapa ahora vamos a dar los regalos yo creo que el regalo una chapa se la voy a dar a este chico que hay aquí a ver ¿cómo te llamas? Fernando Fernando ¿qué te está pareciendo esta gastroferia? ¿eh? ¿qué te está pareciendo? ¿te gusta? sí ¿te lo estás pasando bien? sí ¿cuántos días has venido? a pocos ¿solo este? ¿o más? no más pues mira mi compañera Belén te va a dar un regalo Belén ¿de dónde son estas chapas tan chulas? son de gráficas que arte pero tiene más cosas en gráficas que arte sí tienen tazas tienen flyers tienen tarjetas simones y todo lo puedes personalizar a tu gusto y por ejemplo si quieren encontrarlo ¿dónde tienen que ir? en avenida Álvaro López Núñez número 36 así que ya sabes cuando quieras hacer algo venga tienes que ponértela a ver cómo te la pones a ver si puedes ahora vamos a dar otro regalo a esta chica que también está aquí hola a ver ¿cómo te llamas? Irene Irene ¿qué te está pareciendo la gastroferia? pues me está gustando bastante está bastante bien ¿es el primer día que vienes? vine ayer también y está bastante bien ¿y cuántas te hablas has probado ya? de momento la hamburguesa de allí que me gusta bastante voy a probar aquí ahora los mejillones a ver qué tal bueno pues también tenemos un regalito para ti ¿eres de desayunar? yo bastante sí pues mira esto te va a venir al pelo a ver ábrela a ver si te gusta también es de ¿qué gráficas? ¿qué arte? ¿qué gráficas? ¿qué arte? para que la vean pues muchas gracias chicos bueno Emma tenemos todavía más regalos que la cosa no acaba aquí así que voy a seguir buscando gente a ver qué podemos regalar pues efectivamente luego Patricia nos va a hablar de ello tenemos regalos de Drasambi tenemos regalos de Lesana tenemos regalos de Gourmet Asturiano Santina tenemos regalos el sorteo semanal de esta semana de Benfi Talaso Patricia hija estamos que lo tiramos se te iba a decir que no te adelantes porque si no te presto la tablet puedes alucinar porque tenemos un montón de gente que participa con nosotros tenemos un montón de bueno un montón cuando digo un montón es que todos los días tenemos un sorteo nuevo y por supuesto los sorteos traen ganadores consigo mira es que no doy abasto tengo las manos llenas por ejemplo ayer sorteamos una nueva taza y tenemos ganadora la ganadora es Sara Vega Sacco así que si nos estás viendo enhorabuena porque la taza es tuya ponte en contacto con nosotros y te diremos cómo hacerte con esa taza para desayunar no sé los cereales las galletas o lo que tú prefieras también ayer hicimos ese sorteo de productos de regalos de Gerasha y tenemos ganador también a través de nuestro Instagram la ganadora es arroba albinuscarrodri71 vaya nombre difícil de usuario te has colocado pero aún así con todas las letras arroba albinuscarrodri71 también ponte en contacto con nosotros porque resultas ganadora de este sorteo gracias por participar a través de nuestro Instagram porque son tuyos todos ellos no uno ni dos todos ellos gracias a Gerasha además por supuesto nuevos sorteos nueva taza con la que se pueden hacer esténse muy atentos porque lo vamos a repetir lo llevamos repitiendo muchos días ya la pregunta para hacerse con esa taza es gracias a qué empresa podemos seguir esos comentarios en directo gracias a qué empresa podemos seguiros a través de las redes sociales lo vamos a repetir también en unos instantes porque vamos a hablar con uno de de los responsables de que tengamos esta tablet esta noche en nada en unos instantes pero antes tengo que decir más sorteos porque es que antes a mi lado tenía dos cestas de productos de Gourmet Asturiano Santina que vamos a poner el concurso el sorteo en marcha nada en unos instantes probablemente la próxima vez que conecte mi compañera Emma conmigo yo le daré en directo para que vean ustedes que lo hacemos nada eso como digo yo no me canso de decirlo en riguroso directo ese sorteo así que participad ya sabéis como siempre nos seguís nuestro perfil le dais me gusta nos comparten y puede ser suyo y por supuesto como decía Emma ese sorteo de Benfi Talaso ese circuito para dos personas en ese centro termal en la playa de Poniente de Gijón que yo no sé por qué no nos podemos ir tú y yo no claro porque se tiene que ir uno de nuestros telespectadores bueno realmente dos porque lo hacemos por Instagram y uno tiene que mencionar a otro es importante que para entrar en ese concurso se lean las instrucciones y las normas porque si no no podrán llevárselo es cierto que hemos tenido alguno que hemos tenido que excluir porque o no le han dado me gusta o no nos seguían o no han mencionado y nos da mucha rabia nos da mucha rabia bueno claro cuando estamos en la tele es sencillo trabajar a través de las redes de internet con las redes sociales porque tenemos contratado nuestro servicio de internet pero cuando nos venimos aquí a esta gastroferia si no fuese por una de las grandes empresas de nuestra provincia sería imposible estar conectados con las redes sociales con nuestro Instagram nuestro Facebook y nuestro Twitter ¿verdad que sí Patricia? Verdad que sí tenemos un aparatito que nos da esa conexión 4G de Vodafone tenemos esta tablet que es que si no tendría que haber traído el ordenador y la torre y hubiera sido un poquito difícil esta tablet que yo tengo en mis manos que os recordamos todos los días que es gracias a Red Lion y hoy tenemos a Red Lion con nosotros muy buenas noches buenas noches gracias gracias por recibirnos y por estar aquí con vosotros Empresa de León decíamos por supuesto por eso el Red Lion por eso el León Rojo y aquí estamos bueno en este caso nos habéis prestado la tablet nos habéis dado nos habéis facilitado esa conexión 4G de Vodafone nosotros bueno hemos tenido ese privilegio yo no sé qué otro tipo de empresas o con qué tipo de empresas trabajáis pues mira precisamente con Drasambi que está aquí por ejemplo y tenemos una cartera de clientes de 160 170 clientes de más de empresas un poco grandes de más de 10 empleados de aquí de León de la provincia de Zamora de Salamanca y creciendo y cada día más a ver si vamos invadiendo Castilla vuestro rango de trabajo es mucho más amplio no sólo distribuís esa red de internet a las empresas o a la gente que como nosotros necesitamos de vuestros servicios sino que vais muchísimo más allá vamos a explicarle al telespectador o a esas futuras o a esas futuras empresas que puedan trabajar con vosotros a qué os dedicáis exactamente cuál es vuestra línea de trabajo pues somos el distribuidor oficial de empresas de Vodafone aquí en León trabajamos con empresas de perfil PyME de perfil Micro PyME también y autónomos y bueno somos aquellos que tenemos que amparar a nuestros clientes somos como la distribución estamos entre Vodafone y el cliente y al final somos la imagen de Vodafone dar seguridad confianza proximidad con el cliente en fin pues estar darles todo todo lo que necesitan en cuanto a telecomunicaciones y mantenerles siempre en el mejor lugar que se merecen sois además expertos ¿no? en este sector de las telecomunicaciones si bueno la empresa llevamos tres años hemos crecido bastante empezamos tres socios que éramos ya profesionales del sector y bueno en la actualidad ya somos 18 personas en el equipo tenemos un equipo de PyME otro de Micro PyME fidelizadores desarrolladores y back office ¿cómo decidís en un momento dado decir nos juntamos los tres y ponemos en marcha una empresa desde la nada relacionado con nuestra profesión pero desde la nada? pues porque nos dimos cuenta de que habían pasado por aquí muchos distribuidores de fuera de Asturias de Galicia de Valladolid y que faltaba alguien que identificara un poco los valores de nuestra tierra la confianza la seguridad la lealtad la honestidad entonces cuando nos planteamos como profesionales que llevábamos años en el sector algo dijimos tenemos que hacer que se cumpla lo que prometemos que cuando le das un presupuesto a un cliente se cumpla porque el terreno de la telefonía de las telecomunicaciones ya sabéis que ha sufrido mucho entonces nos ha costado mucho llegar donde estamos y ha sido todo a base de trabajo y de profesionalidad también es verdad que es importante que un cliente tenga confianza en la empresa con la que trabaja que no se sienta engañado siempre lo hemos dicho que es lo fundamental puede haber equivocaciones todos nos equivocamos pero que no nos sentamos estafados o engañados exactamente yo mira me siento muy a gusto cuando sé que nuestros clientes pues nos agradecen todos los servicios que tenemos agradecen que haya siempre alguien junto a ellos agradecen que alguien les informe de todo lo que puede ser mejor para su negocio porque yo siempre insisto en que no somos un proveedor en realidad somos un asesor un gestor alguien que está ahí para hacer que nuestras empresas produzcan más tengan mayor potencialidad y lleguen pues abarquen más negocio del trabajáis con diferentes empresas también con colegios con ayuntamientos es decir que tenéis un marco bastante amplio ¿dónde estáis exactamente? ¿dónde se os puede localizar? pues las oficinas las tenemos en el edificio CBT en el edificio del ILDEF en Eras de Renova el edificio rojo además es rojo también sí y bueno luego la gente está muy acostumbrada a ver nuestros coches los Fiat 500 estos rojos con el León porque realmente nuestro perfil es presencial tenemos dos oficinas allí en el ILDEF en el edificio CBT pero visitamos a nuestros clientes y estamos constantemente por la calle bueno si os dais cuenta durante todas estas fiestas estamos trabajando con el color rojo porque la 8 León rojo Mao rojo Red Lion rojo el sábado fuimos verdes hay que decirlo con el Atlético Astorga muchísimas gracias por acompañarnos seguiremos siendo rojos y seguiremos con vuestra con vuestra línea trabajando con las redes sociales y regalando regalos porque gracias a vosotros hacemos regalos muchas gracias gracias por acompañarnos un beso y seguiremos trabajando juntos como decimos bueno al principio del programa muchas gracias puedes salir por aquí si lo deseas al principio del programa Patricia les comentamos a nuestros telespectadores que van a suceder muchas cosas entre ellas belly painting ¿qué es belly painting? bueno pues hace tan solo unas semanas tuvimos a Irina con nosotros pintando una barriguita una barriguita una barriguita o una barrigota una barrigota más bien que son de 7 meses es de 7 meses y hoy también lo vamos a hacer durante todo el programa lo que pasa es que hoy vamos a hacer un poquito más buenos porque en lugar de tenerlo escondido hoy sí que vamos a ir enseñando ese desarrollo de cómo sucede no sé en qué lado voy a molestar menos creo que de este lado voy a molestar de este lado me pongo por aquí para que puedan ir viendo bueno Irina otra vez con nosotros ¿cómo estás? muy bien encantada a mí me sorprende que tengas tanta inspiración para plasmar en una barriguita pues diferentes diseños bueno es es mi don entonces como me gusta tanto me viene solo hoy vamos a ir viendo ese desarrollo hoy no se lo vamos a ocultar a los espectadores ni a la gente que nos está viendo aquí desde Puerto Obispo en directo cuéntanos bueno lo vamos a ir viendo pero desvélanos ya qué es lo que vamos a ver bueno pues vais a ver un pequeño reportero en homenaje a la 8 León que sois un encanto así que este os he querido homenajear con esta barriguita con este diseño y quién sabe a lo mejor hay un reportero que bueno que a ver a ver vamos a ver cómo termina la bueno la barriguita es de Nazaret muy buenas noches buenas noches no sé en el momento en el que te planteamos oye te apetece un belly painting ¿habías oído hablar de esto antes? sí sí que lo había oído hablar pero la verdad es que no me lo había hecho nunca así que me pareció una idea estupenda bueno yo ya te pregunto cosas un poco más personales si me lo permites ¿es tu primer hijo? sí el primero ¿y tiene nombre ya o no tiene nombre? sí Luca Luca sin ese sin ese ¿te esperas que sea posiblemente un reportero o no? no sabemos puede ser puede ser nuestro pequeño gran oye pues Luca una cosa cuando nos veas en el futuro si decides ser periodista por favor vente con nosotros porque estaremos encantados así que bueno yo me quedo aquí con Irina con Nazaret y con Luca voy a ver cómo sigue este diseño y a vosotros os dejo con vuestros temas que hoy tenemos demasiado contenido casi diría yo bueno pues ya que tenemos aquí un embarazada con nosotros y también gente que le gusta cuidarse vamos a hablar con una empresa que engloba salud, belleza y bienestar tenemos con nosotros a Lesana buenas noches chicos buenas noches de derecha a izquierda tenemos a Nuria Circuent sí sí no sirve sí ¿cómo es? sirve sirve ah bueno vale pues sirve Nuria Sirvent Iris Ramos también tenemos a Jezabel Martínez y Rubén Monteserín es así bien bueno chicos lo primero muchísimas gracias por acompañarnos por estar aquí y sobre todo por dar a los leoneses a los clientes de León precisamente eso salud, belleza bienestar gracias a Lesana ahí está digo no sé dónde está exactamente eso es Lesana ¿qué es Lesana exactamente? ¿quién me lo explica? bueno Lesana hemos intentado crear un centro que tenga todas las disciplinas es decir salud belleza y bienestar o sea desde nutrición hasta actividades deportivas estética todo englobado en un mismo centro porque no sólo una cosa creemos nosotros que tiene la verdad absoluta no porque pierdas peso vas a estar más sano sino un complemento todo se complementa unas cosas con las otras entonces eso es Lesana y eso lo trabajáis de diferentes modos lo hacéis llegar al cliente al futuro cliente de diferentes maneras ¿verdad chicas? eso es cada uno tiene una disciplina ¿cuál es exactamente? explícamelo bueno Nuria se encarga de la estética os la paso y os explica ya un poquito pues yo me encargo de la sesión de estética engloba todo tratamientos faciales corporales depilaciones tratamientos con indiva fotorejuvenecimiento con láser bueno todo el tema de estética todo el tema de bienestar también porque es un ratito que estás por ti y te sientes bien pues empezando desde aquí seguimos una cosa tengo que recordar que tenemos a Natalia preparada para regalar para dar algún regalo de Lesana una sesión creo de un tratamiento facial para que le toque pues específico para cada persona y un tratamiento un bono de cuatro sesiones de Kiss Body de Kiss Body eso es continuamos con Iris tú que haces exactamente en Lesana yo soy la encargada del área de dietética me encargo bueno pues sobre todo de que cada cliente tenga una alimentación sana equilibrada variedad y sobre todo más consciente que parece que hoy en día les cuesta un poco parar y ponerse a comer de manera adecuada entonces bueno creemos que comemos de manera adecuada muchas veces creemos que sí pero ahora mismo hay tanta información que no sabemos muy bien cómo manejarla entonces de eso se trata vienen a la consulta y bueno me cuentan un poco las dudas las inquietudes que tienen entonces en base a eso pues planteamos planes dietéticos y sobre todo objetivos que se puedan cumplir Rubén ¿tú de qué te encargas? yo de la zona deportiva las estrellas ya sé de qué te conozco yo ¿de qué? luego te lo cuento qué miedo claro estaba yo pensando este chico a mí me suena y no sé de qué ya sé de qué miedo me das dejé de ir ah vale entonces perfecto dejé de ir no digas el nombre iba al gimnasio y lo dejé es así eso mismo perdona que te haya interrumpido pero es que ha sido un flash no se te escucha no se te escucha que ahora te tienes que animar y venir a Lesana que te va a encantar sabes que cuando empieza Enero siempre nos hacemos esos propósitos nos prometemos cosas que luego dejamos los dejamos a un lado pues ven a probar pero tengo que ir a Lesana seguro que con vosotras y tú no lo voy a dejar ¿cuántas veces te gustaban? mis clases te gustaban no fui a ninguna pero escucha es que no iba a ninguna clase no iba a ninguna clase yo iba por mi cuenta pues yo soy un monitor de pilates y actividades dirigidas doy privadas semiprivadas de pilates para todo tipo de personas y después doy GAP Core y Flex Cuerpo y Mente sabes en forma en una actividad nueva que he metido que es para tonificar todo el cuerpo cada gente le interesa estar en forma y en un ámbito deportivo ¿por qué está tan de moda el pilates ahora? porque el pilates tiene muchísimos beneficios y ninguna contra como quien dice si realmente te llevan por buen camino saben lo que están haciendo el pilates está adaptado para todo tipo de personas bueno vamos a ver como yo quiero que tú me convenzas y a mí las palabras a veces no me convencen mira mira que sencillo mira que con qué chulería voy a apartar yo la mesa atento y ahora lo que voy a hacer es quitarme los tacones porque para hacer pilates hay que quitarse los tacones a dar una clase con el frío que hace tengo los dedos congelados y ahora me vas a ayudar a hacer pues uno de esos movimientos o uno de esas posturas de pilates vamos tumbada boca arriba boca arriba así puedo no me tengo que quitar nada más ¿no? sin nada vale venga ¿qué más? eso es hombros alejados de las orejas apoyados brazos estirados eso es piernas en un ángulo de 90 grados ahí pies en talón y el ejercicio consiste coge aire por la nariz suéltalo por la boca estira a la diagonal coge aire suéltalo flexiona el ángulo de 90 grados con los pies eso es inhala exhala estira eso es coge aire suelta ¿te atreves a algo más fuerte? venga ¿sí? vamos vamos flexiona las piernas hacia el tronco brazos eso es y coge aire estira las piernas y sube el tronco despacio sube el tronco despacio ahí ahí sube 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 ahí no no se puede bajar eso es flexiona coge aire estira y sube el tronco despacio sube 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 eso es estira la espalda y baja despacio la espalda vértebra vértebra y flexiona bueno madre mía esto lo que tienen que hacer ustedes es ir a a lesana bueno ahora me pongo los zapatos lo que tiene que hacer sobre todo quiero recalcar que son grupos reducidos de 5 a 6 personas eso es importante entonces Rubén está ahí pendiente de cada persona que pueda hacerlo bien que sepa hacerlo bien pendiente de que no hayan lesiones de que no hayan pues eso luego falsos mitos también de que el pilates no va bien el pilates va bien si lo haces bien incluso para las embarazadas tenemos pilates embarazo pilates posparto hipopresivos también y yo no sé si Jezabel hace uy cuidado no pasa nada porque no pesa pero el susto te lo llevas tranqui Jezabel yo no sé exactamente de que te encargas tú vale yo me encargo un poquito de la gestión del centro y también soy monitora de Kiss Body tenemos el micrófono se le ha escuchado compañeros porque desde aquí casi no se le ha escuchado se me escucha ahora ahora sí perfecto vale pues me encargo un poquito de la gestión del centro y también doy clases de Kiss Body vale ahora me preguntarás que es Kiss Body pues bueno es como un remate o sea la gente que tiene poquito tiempo es un traje que mediante impulsos eléctricos hace que el músculo funcione más rápidamente o sea mayor tonificación eliminar celulitis pérdida de peso entonces son ejercicios dirigidos a eso a que sea más rápido en 20 minutos algo muy intenso vamos a regalar una sesión de estética no así y un bono de cuatro sesiones de Kiss Body Natalia ¿a quién se lo regalamos? yo creo que se lo merecen estos dos que están aquí escuchando no te hagas el sorprendido te vamos a hacer un regalo una vez a Pirates y no puedo bueno pero esto es mira esto son cuatro sesiones de Kiss Body tienes que probarlo y luego lo juzgas ¿a que sí? perdóname tengo el micrófono este me lo podéis eso es espera porque claro has cogido al bueno has cogido a mi Luis hola Luis hola es que yo con Luis juego al pádel es una de mis parejas menos de lo que quisiera yo pero bueno te lo dejo te lo dejo pero esto no es igual que Pilates fijo que lo aguantas lo he explicado muy bien mira explícalo un poquitino otra vez para que sepa lo que va bueno pues son son 20 minutos muy intensos hay que arriesgarse a eso a 20 minutos muy intensos el micro Natalia por favor para Luis que ya no estoy para 20 minutos perdona que los partidos de pádel duran hora y media y después de bailar por la noche te metes el partido de pádel que lo sé yo me ha pillado me ha pillado de lleno pues para ti es ¿vale? muchas gracias de nada muchas gracias de nada sí Emma falta una cosa más falta un tratamiento facial eso es yo creo que una mujer una mujer que es para ti no te preocupes que no te va a pasar nada ¿cómo te llamas? Beatriz bueno pues te ha tocado el tratamiento facial enhorabuena espero que lo disfrutes y que te vaya y que te vaya muy bien vale gracias pues ya está Emma ya has dado todos los regalos muchísimas gracias Nuria Iris Jezabel Rubén muchísimas gracias por acompañarnos Lesana ¿dónde está exactamente? vale está en Reyes Leoneses 12 ¿vale? en frente de la junta a ellos esperamos muchísimas gracias por acompañarnos gracias a vosotros y que os vaya muy pero que muy bien gracias a ti continuaremos con ese pilates que además tengo que sacar ya abdominales porque estás un poco floja ¿cómo? estás un poco floja me voy a ir a publicidad que con este chico voy a hablar yo ahora mismo son casi las 10 y 20 de la noche y aquí seguimos en la cuarta gastroferia de Litarte no hay frío ¿verdad que no Natalia? aquí no a mí me dicen ponte la cazadora y digo que frío pero si todo el frío ya me lo pasé ya lo pasé yo en Boñar en Boñar ya quito todo el frío para toda la vida con las campanadas claro con las campanadas madre mía el frío que hacía yo que sé bueno venga vamos a continuar con nuestro programa porque tenemos todavía muchos temas que ofrecerles seguimos en fiestas disfrutando de San Juan y San Pedro de León y nos vamos a ir si no me equivoco sí nos vamos a ir con nuestra compañera Patricia y el Belly Painting ¿no? pues sí Emma aquí el diseño que sigue en marcha es que está súper avanzado ya a mí esto se me está pasando muy rápido hoy tenemos al reportero ya es que le faltan los ojos y la boca solamente ¿cuánto tiempo dirías que te queda? pues nada yo creo que a lo mejor 20 minutos media hora como máximo no mucho más y yo creo que media hora ya es pasarse pero nada retoques es que me da la sensación de que ya te estás cogiendo el truquillo a esto de hacerlo en televisión la primera vez que tenías tus nervios de ay Dios mío no me va a dar tiempo no me va a dar tiempo y ahora ya en 5 minutos nos haces el pedazo de diseño claro es que una va cogiendo práctica es lo que tiene pero bueno a ver si nos para quietos un poco Luca que es muy movidito este bebé está inquieto ya igual es que tiene ganas de salir ¿para cuándo? le esperamos para mediados de julio es que es ya es que es ya o sea es que no podías haber no te podías haber encontrado una mamá más embarazada que ella yo creo ah perdón no 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 si estaba yo aquí con mi pintura no no está súper avanzado yo cuando le vi la barriga dije madre mía vamos la quiero ya ya de ya yo te voy a proponer un reto yo sé que normalmente traes tus diseños bastante estudiados para por si acaso porque lo tienes que pensar antes lógicamente esto con la improvisación no puede ser pero yo te reto a que ya que nos has hecho su homenaje y que estamos aquí en directo por las fiestas incorpores algún detallito de las fiestas ahí lo dejo yo no sé si aceptas el reto venga va acepto 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 una botella de mau dicen por aquí una botella de mau no sé yo si podrá ser bueno yo te dejo trabajando Irina voy a recordar nuestros sorteos de las redes sociales porque tenemos muchísimos os recuerdo que tenemos esa taza que podéis ganar enviándonos un correo a 8magasinleon arroba rtvcil.es la respuesta que hay que contestar hoy esa respuesta que estamos buscando es cuál es la empresa que nos facilita esa conexión 4G nos ha dejado esta tablet para que podamos seguir vuestros comentarios en directo también tenemos dos bueno hoy un sorteo mañana otro que serán los mismos productos de gourmet asturiano santina unas cestas que tenemos aquí delante no sé si Javi puede enchufarnoslas para que las veamos eso vamos a sortear hoy y mañana a través de nuestro Instagram enseguida subiré el sorteo para que empecéis a participar desde ya y recordarles que tenemos esos dos circuitos para dos personas en el centro termal Benfit-Talaso en Gijón a dos minutos del centro con vistas a la playa del poniente yo creo que no hay motivo para no participar en este sorteo que tenemos así que ánimo porque toca porque toca porque ya tenemos bueno en breve empezaremos a subir también esas primeras fotos con los afortunados que se han ido llevando los premios de los sorteos así que animaos porque lo tenemos lo tenemos a puntito ya a puntito de empezar este sorteo que queda así que bueno Emma te dejo seguir porque es que yo me estoy quedando ya hasta sin voz de tantas cosas que os estoy contando así que adelante con lo que nos falta con lo que nos falta te quedas sin voz porque hace frío y al final pues se resiente yo ya me he tenido que poner la cazadora más que nada porque quedan todavía dos días de programas en fiestas desde aquí y quiero seguir estando con vosotras no quiero quedarme en casa viéndoos desde allí lo siento pero no yo quiero estar aquí con todas vosotras bueno vamos a continuar y vamos a hablar de mascotas con nuestros amigos Jaime y Miriam que no vienen solos no vienen con mascotas porque se las han dejado en casa pero han traído a su hija Sofía y a una amiga a Wendy ¿verdad que sí? porque las mascotas hoy en casita que hace un poco de frío además se ha cambiado además se ha cambiado el tiempo y eso es lo peor para una mascota ¿sí? ¿el cambio de tiempo? el cambio ¿por qué? pues los perros y los gatos normalmente admiten muy bien el frío el calor pero lo que no admite muy bien es el cambio brusco el tema adaptativo o sea tardan en adaptarse a una situación u otra eso puede producir un estado de estrés importante y a partir de ahí aparecer enfermedades de las que este año hemos hablado mucho en medicina preventiva que son aquellas enfermedades ligadas al estrés ¿y cómo podemos evitar eso? porque el cambio brusco no lo podemos evitar ¿qué tenemos que hacer con nuestros animales? bueno realmente por ejemplo el cambio brusco ahora en verano sería aquí el cambio olvidado por el calor intenso hemos hablado mucho hemos hablado mucho del golpe de calor que no deja de ser un cambio adaptativo en un tiempo muy corto el animal no regula la temperatura corporal y como consecuencia todos los mecanismos internos dejan de funcionar la prevención pues evitar ese cambio brusco tratar de que el coche la casa esté siempre bien ventilado procurar bajar siempre la temperatura de la casa y aunque no la bajemos sobre todo que el aire corra y que renueve de una forma importante y por otra parte siempre tener un acceso sin limitación al agua que tenga siempre agua a disposición que es el mejor termorregulador que existe y básicamente procurarnos sacar al perro a pasear a correr en periodos de tiempo de mucho calor como el mediodía la época de verano lo ideal por ejemplo es ahora en esta al área de la noche que es cuando te bajan un poco las temperaturas y podemos disfrutar mucho más de nuestra mascota y del paseo que hagamos con ella sabes que yo tengo un bicho maltés Natalia tiene un poberanía sí que está ahí encima le estoy viendo por ella su mar vete por él sí sí tiene un poberanía su hermana son pelos son perros que tienen mucho pelo tenemos que cortarles el pelo en esta época por ejemplo al poberanía yo te diría que ni se os ocurra espera Natalia espera te voy a coger el micrófono has escuchado lo que ha dicho mira siéntate allí mejor porque le he preguntado si hay que cortarle en esta época de calor el pelo a los perros escucha lo que ha dicho cogele si quieres el micrófono de no eso es para Jaime el poberanía yo te diría que no lo cortaras el pelo nunca el pelo que tiene el poberanía tiene un efecto también de termorregulación es decir también termorregula esa capa de pelo es un aislante digamos del calor o sea que aunque parezca que tiene calor no tiene calor los perros tienen sistemas de termorregulación y el más importante de todos no es el sudor o sea no te está sudando por la zona que tiene pelo únicamente te suda por las palmas porque es la única zona donde tienen glándulas sudoríparas y el resto te lo va a eliminar por la respiración o tú cuando vas al perro respirar agitado no es en sí muchas veces que tenga que tenga una respiración fatigosa sino que está derivando calor y manteniendo su temperatura con lo cual la mejor forma que tengas para controlar la temperatura del perrillo es tener un sitio ventilado pero si tú le quitas el pelo va a termorregular mucho peor y además va a estar más expuesto pues a la luz solar y la luz solar va a ser igual que nosotros una luz excesiva solar puede darnos lugar a aparición de problemas carcinogénicos como son los carcinomas de escamosas en orejas o también en la zona del morro con lo cual pomerania es un animal que ha desarrollado su pelaje tanto para proteger calor como frío y si le cortas el pelo en verano va a tener una termorregulación mucho peor pero en verano o en cualquier época del año no es bueno por supuesto que en invierno si le quitas va a ser el contrario en invierno con menos con menos problemas vale vale y el caso del del dema es un perro blanquito si es un perro blanquito que tú si le vas a cortar el pelo también va a tener una mucha menos protección frente a los rayos solares si te has fijado en la piel de tu perro es una piel muy clara si más bien rosácea y la aparición de problemas tumorales va a ser muy sencilla si le dejas el pelo muy corto ese pelo le va a servir también de protección frente al sol fíjate que equivocados estamos a veces que pensamos que como los humanos que los perros pasan calor y por eso muchas veces les cortamos el pelo la verdad es que si hay perros que admiten el corte de pelo pero cada raza es un mundo diferente como por ejemplo que perro puede admitir ese corte mira la verdad que no se me ocurre ni ninguno pero hay perros por ejemplo que si están todo el año en una zona como puede ser el páramo del león o una zona seca en la cual hay multitud de pulgas de garrapatas en la cual hay espigas que se clavan entre el pelo si puede ser muy beneficioso un esquileo parcial de él por ejemplo un perro que siempre sea en el cocker le está diciendo Miriam claro un perro el cocker por ejemplo es un animal que admite muy bien el corte de pelo que además lo renova el pelo muy bien los perros de agua los caniches también tienen un corte de pelo en el cual al cabo de un tiempo van a regenerarlo muy bien y pueden evitarse problemas del tipo de espigas pero en la mayor parte los casos por ejemplo hay razas que yo cada vez que las veo esquiladas me dan verdadera pena como pueden ser las razas esquimales usan muy lleno esquilado hoy llegó una mezcla te acuerdas un mestizo de pastor alemán esquilado un pastor alemán esquilado le han quitado una protección que también tienen frente a la una protección natural a la luz y frente al calor me están preguntando mis compañeros Pitu que ya sabes que tiene gatos que estamos hablando de los perros pero y los gatos el problema que tiene Pitu como el gato sello que es un persa creo pero Pitu que gato tienes pero que raza es es un común es un que perdón a gato común con pelo largo me cuenta si hay muchas veces que se corta el pelo a gatos y los esquilamos pero sobre todo suele ser motivado porque ha llegado a un punto de saturación de nudos que es imposible que lavarle es imposible que tenga una higiene corporal buena de todas formas la mayor parte de los gatos que tenemos no suele hacer falta hacerles ningún esquileo y la termorregulación que tienen ellos es una termorregulación muy inteligente es la mayor parte del día están reposando cuando las horas de calor son muy intensas buscan el sitio de la casa que está más fresco a lo cual colaboran sus órganos de los sentidos que los tienen muy desarrollados y siempre cogen el sitio de la casa que está más fresco que menos radiación hay y más seguro vamos a hablar si te parece Miriam de lo que nos has traído porque además creo que tenemos algún regalito para mañana mañana lo regalamos aquí a los telespectadores pero que nos has traído rápidamente a ver de lo que estábamos hablando ahora son tiempos de empezar a hacer deporte con nuestras mascotas entonces a la hora de hacer deporte con nuestras mascotas tenemos que tener en cuenta una serie de cosas como puede ser el calor al mediodía y entonces para ello lo que traemos es por favor hidratación ante todo a ver chicas ir cogiéndome hay que darle agua cada vez que corremos y si no tenemos lo que son las cantimploras estas cantimploras que nos enseñan mi hija y Wendy ¿y esto lo hay de diferentes tamaños? sí lo tienes de diferentes tamaños lo que hacemos es sujetar a Sophie es introducir el agua aquí y entonces ¿ves? es muy fácil y en la parte de abajo lleva una membrana entonces esa membrana al apretar sale el agua en este recipiente y de esa manera el animal puede beber o bien la cantimplora que lo que hace te cuida bueno es aquí llevamos el hielo para mantenerla fresca fresca y luego lo que sí es muy importante a la hora de empezar a correr y de hacer ejercicio es llevarlos bastante protegidos esto es un cinturón como podéis ver es un cinturón que lo ponemos evidentemente en la cintura y luego lo que te lleva ahí si te das cuenta es la correa que es elástica para que en caso de que el perro frene no te vayas al suelo porque si no te la sí que está muy bien porque de repente te frenan y te dan un golpe y otra cosa que es bastante importante porque empieza anochecer nosotros empezamos a ir ya muy de noche y son los chalecos evidentemente si es importante porque de esa manera de ahí va luego nuestro regalo que vamos a dar desde la talla pequeña hasta una talla muy grande cuando empezamos a correr de esa manera podemos ver al perro igual que los ciclistas tenemos que llevar en el coche de esa manera no tendremos ningún problema de que el perro pueda sufrir o ser atropellado o cualquier cosa acércate el micro Miriam por favor perdona y luego también lo que tenemos son los chalecos este es el a ver has visto que chicas traigo hoy de ayuda ¿verdad Gwen? chaleco este es ya más de lujo este es con luz tenemos aquí es con luz que se enciende lo que pasa es que no tengo manos toma ¿dónde lo encendemos? que a ti te gusta mucho es un chaleco de neopreno que entonces no da reacción y entonces lleva ahí un aparatito para que tú lo enciendas y aparece unas líneas en colores y en relación a todo esto lo que hemos traído para que vosotros hagáis lo que tengáis que hacer es regalárselos a la gente son unos collares que brillan mira, mira, mira ¿y esto es lo que vamos a regalar? eso es lo que vais a regalar son collares oye, estoy pensando uno para ella ese todo regalamos ese para ti y uno para mí ¿no? vamos a regalarlos aquí como quieras ¿vale? ¿quién tiene perro? ¿quién tiene perro? tú, Diego ¿usted tiene perro? pues uno le vale ¿quién más? ¿tienes perro también? ¿quién más tiene perro por aquí? ¿tú tienes perro? ¿y tú tienes perro? ¿quién más? ¿alguien más que tiene perro? a ti ya te da regal y cosas ¿no? todas no es más que hay alguien que tiene perro también la pobrecina ay, pues para ti qué guapa está dejando tu hermano claro, es un artista bueno, pues ya está y Dolce y Dolce que también tiene perro ¿verónica? ¿dónde está? ese para bueno, para Verónica para Dolce y otro para para Vela y otro para Vela para Dolce y para mí genial eso ya no queda más van a estar bien chulas con esto ¿el qué? van a estar bien chulas y chulo muchísimas gracias chicos y chicas por acompañarnos que sigáis disfrutando de las fiestas de León y es importantísimo que siempre que tengáis alguna duda con respecto a vuestros animales a vuestras mascotas gatos o perros que por favor acudáis al veterinario vuestro veterinario de cabeza el nuestro Jaime siempre Jaime gracias por acompañarnos muchas gracias me voy a levantar porque nos vamos a ir con nuestra compañera Patricia que la tenemos ya aquí vamos a hablar también de salud de cuidarnos complementos alimenticios y también cosmética natural o todo esto dentro de Drasambi ¿verdad que sí? pues efectivamente una de las cosas uno de los temas que teníamos que tratar hoy era Drasambi no podíais faltarnos en estas fiestas Ángela muy buenas noches les recuerdo que Ángela es especialista en aromaterapia científica estética y bienestar de Drasambi lo tengo que mirar porque es que me lo traes tan difícil siempre Ángela pero si lo dices perfectamente bueno sabemos que Drasambi está a punto de cumplir los 25 años si no me equivoco sabemos que bueno una de vuestras cosas vuestros productos estrella son los complementos alimenticios pero también la cosmética natural así es tanto como en complementos alimenticios como en cosmética natural pueden encontrar una variada y extensa gama y bueno siempre con muchísimo respeto al medio ambiente y a la salud de las personas que es importante creo que además acabáis de lanzar una nueva línea de cosméticos ecológicos de fitoaromaterapia ¿lo he dicho bien? estupendo así es bueno es una combinación de extractos biológicos más aceites vegetales de primera presión y aceites esenciales quimiotipados que esto es lo que nos va a dar la propiedad a estas maravillosas cremas y a estas lociones que bien hoy pueden probar que estamos aquí regalando tenemos aquí a la azafata de Drasambi Lorena y está aquí dando estas cremitas para que se puedan probar y podáis ver esa absorción rápida y buena que hacen estas cremas en la piel bueno nosotros también a ver si se me escucha compañeros mientras estáis hablando de Drasambi Natalia ¿dónde estás? vete regalando porque vas a hacer unos cuantos regalos a la gente mientras ellas hablan compañeros a ver si podemos ir enfocando a Natalia haciendo esos regalos a la gente que se ha acercado hasta aquí ¿de acuerdo? eso iba eso iba justo a decir que me lo ha quitado Emma de la boca que nosotros también teníamos bolsas preparadas para que nuestra compañera fuera regalando también yo no sé si tiene que ver con la fitoaromaterapia o no a mí algo que ahora me preocupa y bueno ahora y siempre cuando se acerca el verano tener un bronceado bonito mantener sobre todo que me dure pero y sobre todo también no quemarme yo no sé si también tenéis alguna línea de productos para esto la verdad es que hay varios productos para el bronceado que nombras es el bronce unas cápsulas que son una base de rosa mosqueta con betacarotenos tirosina licopenos que yo siempre digo que es un producto de las tres T's las tres P's ¿no? ¿por qué? pues que nos protege nos protege la piel nos previene de los radicales libres que provoca el sol y además nos prolonga el bronceado entonces pues es un buen complemento para tomar antes de la exposición solar para proteger durante para prevenir esos radicales libres y por supuesto para luego prolongar ese color bonito y poderlo mantener un poquito más de tiempo que siempre queremos que ese bronceado nos dure un poquito más sobre todo las que somos más blanquitas queremos que dure así que si la verdad es que si lo probáis es un producto muy eficaz muy eficaz yo llevo un mes tomándolo antes de la exposición y además me ha chivado que te vienes de la playa o sea sí así que sigo tomándolo he estado este fin de semana tomando el sol y seguiré tomándolo no sé ya cuando será la próxima vez pero para mantenerlo para protegerlo y sobre todo para prolongar ese bronceado además tenemos que recordarles que es importante ese bronceado saludable del que estábamos hablando es importante no tomar el sol en esas horas de mediodía que es tan perjudicial yo no sé si además tenemos algún tipo de producto natural apto para bueno pues para protegernos antes después yo siempre digo que en verano claro hacemos sufrir mucho a la piel inconscientemente vemos que nos ponemos morenitas y decimos ay que bien pero no deja de ser una protección de la piel ante estos radicales libres así que hay que hidratarla muchísimo más utilizar lociones corporales específicas para cada tipo de piel y bueno por supuesto también si nos llegamos a quemar pues tener un producto siempre en botiquín como es la aloe vera tenemos un producto buenísimo que es la aloe vera y que bueno nos va a calmar esa piel irritada que nos hemos pasado con la exposición del sol o aparte de humectarnos no perder el agua que contiene nuestra piel y aparte aportarnos una hidratación y una nutrición extra pues tengo que decirte Ángela que yo esto de la aloe vera me lo apunto porque hace unos días aquí en el programa en directo enseñé que tengo la espalda super quemada porque estuve nada una hora en una terraza comiendo me dio todo el sol y estoy abrasada o sea que me lo apunto otra pregunta que tengo ahora de cara a tomar el sol y demás la celulitis las piernas hinchadas y estas cosas también nos preocupa sobre todo por estética más que por otra cosa la verdad es que la celulitis es un problema que bueno cada vez empieza con edad más temprana y bueno la verdad es que no solamente es ponernos un producto sino una alimentación pues equilibrada libre de pues bueno de grasas saturadas hacer deporte y bueno sí que podemos poner pues alguna crema que nos ayude a movilizar esa grasa para después eliminarla con un drenaje nosotros en nuestras cinco líneas que han salido ahora mismo de fitoaromaterapia tenemos la línea de rosa mosqueta donde otro de los principios activos que lleva es el aceite esencial de geranio que es ideal como un reafirmante de los tejidos pero es que además es un anticelulítico muy potente así que además de estar regenerando la piel reafirmando porque cuidado porque el sol también nos crea mucha flacidez en la piel en el tejido también pues nos combate la celulitis así que esta línea es ideal para allá creo que además uno de los productos que hemos repartido entre nuestros espectadores creo que tiene algo que ver con esa rosa mosqueta de la que me estás hablando sí, sí, sí pueden encontrar lo que es la línea de rosa mosqueta pueden encontrar la de argán la de oliva también la de cáñamo y la de árbol de té hemos traído las cinco líneas para que dependiendo del tipo de piel que tengan pues se pueda hacer una otra bueno pues Ángela muchísimas gracias nosotros si quieren más espera, espera que voy espera que voy hola, buenas ¿cómo estás? es que sé que tenemos sé que tenemos muchísimos más regalos por aquí ¿verdad? sí aquí tenemos bueno, bueno vale vamos a hacer una cosa tenemos mucha gente por aquí también acompañándonos vamos a ver un reportaje con Tamara creo que nos vamos Carlos Ochoa si no me equivoco al Real de la Feria sí y en ese reportaje no os vayáis porque vamos a empezar a regalar muchísimas cosas de Drasambi ¿de acuerdo? ahí está venga vemos el reportaje regalamos cosas y enseguida regresamos con estas cestas y el dueño de estas cestas claro buenas tardes y bienvenidos al recinto ferial de León ¿estáis preparados para vivir una tarde llena de aventuras? solo tenéis que coger un par de fichas y disfrutad ¿qué haces en las fiestas de León? aquí estamos pasando una tarde acabamos de venir de la Hípica venimos a la feria con mi mujer y mi hija y bueno pues como es tradición en todas las fiestas venir a la feria pues vamos a ver si pasamos un ratito y montamos a la niña en algo ¿en qué atracción fijo te vas a montar? bueno pues antes como me gustaba la noria ahora que no está pues nada lo que te manda la niña es el castillo del terror o los coches de choque que es lo tradicional de siempre ¿no hay alguno que te dé mucho miedo? el palo que no sé cómo se llama pues sí la verdad es que te da y te impone respeto ¿cómo te llamas? Carla ¿y qué haces hoy aquí en la feria? estoy montando en los caballitos ¿en cuántos te has montado? en uno y ayer en más ah pero entonces ya viniste ayer sí ¿y en cuántos sitios te montaste ayer? en cuatro ¿en cuáles? en un toro en un tren en unas cadenetas y en unas colchonetas porque la feria no es sólo atracciones caballitos como se suele decir sino también se puede practicar algún tipo de deporte deporte que podemos decir como el tiro ¿tendré suficiente puntería? y es que me he acercado a esta señora porque la acabo de ver y es que la he visto con este pez tan bien puesta aquí ¿qué hace usted con este pez aquí? bueno pues ahí en los dardos los globos pues los ganaron los chicos tirando ¿y es el regalo y para quién es? ¿para los chicos o para usted? para los niños para los niños que lo cuiden ellos que pasa lo consiguieron ¿ya tiene nombre el pececito? de momento no ahora cuando lleguemos a casa lo bautizaré ellos ellos uno ya que pongan ellos el nombre que quieran hombre claro ¿y en cuántos sitios han montado sus hijos? bueno en algunas cosillas del saltamonte en la barca de agua ¿y usted? yo ninguno ¿por qué? ¿la da miedo? a mí ya los caballitos ya no os veo muy concentrado pero ¿no os atrevéis a montaros? no ¿estáis de las mías ¿verdad? yo no me monto vamos aunque me lo pague ¿tenéis a alguien que está ahí montado? sí a mi hija pero vamos lo están pasando quizás ¿qué tal lo estáis pasando? ¿estás en este recinto ferial? muy bien muy bien lo estamos pasando venimos aquí a pasar la tarde hola pequeña y mira cómo le gusta el micrófono hombre claro todo les pasa igual todo igual oye ¿qué tal estáis pasando la tarde? ¿os habéis montado en muchas cosas? de momento estamos empezando vamos a ver si montamos en algo y la pete a ver si podemos montarla en los ponis ¿cuántos habéis venido? ¿cuántos sois? mira toda la familia píllales por ahí por banda raro va a ser que no se monte en alguno en alguna cosa en los coches de choque ya llevan unas cuantas vueltas ¿quién se ha montado en los coches de choque? los petes que andan por ahí que andan por ahí bueno a lo mejor me voy ¿tú crees que si me voy a ellos me van a decir algo? seguro que sí ven conmigo ven es que me han dicho que por aquí seguro que me van a hablar es el primer sitio donde os montáis en los coches de choque sí y ¿qué tal los coches de choque? ¿quién ha ganado? yo Oscar y yo me metimos un neñazo que salió del circuito casi ¿y el que más os queréis montar? a ver contadme ponte para acá ven ponte para acá para que te vean bien ¿en dónde? en el canguro ¿y eso de qué va? que ese no me lo sé de... pero eso nos da miedo ¿ves? nos da miedo ¿a ti sí? ¿a ti? ¿en qué es en lo que te quieres montar? no sé ¿y en cuál no te quieres montar porque te da miedo? ¿en ese? y en la cárcel en la cárcel ahí no te quieres montar pues mira pues mira ¿qué os parece si despedimos el reportaje? ven ponte para acá que estás muy guapa que encima traes aquí a mi perra que es mi trini mira que guapa estás escucha una cosa ¿qué os parece si despedimos el reportaje conmigo? ¿vale? y vais a decir a la cámara a todos que venga todo el mundo al recinto ferial ¿vale? y felices fiestas de San Juan ¿vale? lo decís a la de tres venga a ver lo decís a la de tres felices fiestas de San Juan ¿vale? una dos y tres felices fiestas de San Juan decenas de atracciones para todos los gustos aquí en el recinto ferial de León algunas como esta que tengo aquí no apta para cardíacos atrévase quien pueda que yo no me atrevo que antes sí pero yo ahora no me atrevo a subirme a esas cosas ¿vosotros? no ¿vosotras? yo nunca es que encima soy la típica que me mareo pero siempre ha sido así siempre nunca voy a un parque de atracciones y a las que son de montañas rusas nunca o cosas de dar vueltas y espera que no tienes el micrófono a ver ahora va cógete este este de aquí el micro número tres compañeros va a coger nuestra el cuatro el cuatro es el cuatro me dicen que es el cuatro el dos o el cuatro el que más os gusta ¿con qué micro queréis que hable? ponente uno más con el cuatro me dicen que con el cuatro con el cuatro vale ¿qué nos decías? os decía que yo las vueltas las llevo muy mal pero sí que si me pinchan un poco soy valiente y me subo pero me tienen que pinchar ¿y tú Fernando? yo me subo a lo que sea ¿ah sí? sí claro ¿te atreverías a venirte conmigo mañana y yo te miro desde abajo y tú te subes sí 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 al toque de vueltas? y hacer puenting si quieres también ¿has hecho puenting? no pero me gustaría hacerlo ¿te gustaría hacerlo? sí 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 ¿qué atrevido eres tú? hombre ¿qué atrevido es Fernando? los moteros ya sabes ¿eres motero? también bueno fijaros qué atrevido es porque le gustaría hacer puenting se sube a estas a estas atracciones que dan vueltas y vueltas viene a León por amor en fin que es muy atrevido y además tiene tanto atrevimiento que se atreve a hacernos estas dos cestas de productos asturianos para regalar a nuestros telespectadores efectivamente bueno tenemos con nosotros que nos lo hemos presentado a Fernando Lozano de Gourmet Asturiano Santina que está en calle Lucas de Tuy número 9 y queremos conocer más tu empresa Fernando pues nada es una tienda típica de productos asturianos la cual no hay ninguna en León dedicada exclusivamente a ello bueno tenemos de todo 26 tipos de quesos sidras faves verdinas conservas del Cantábrico cachopos bueno todo asturiano y todo 100% asturiano yo tengo una curiosidad y es por qué productos asturianos y no leoneses si es una tienda aquí en León pues porque productos productos típicos de León tiendas hay la verdad que hay bastantes y asturiana con lo bien que se lleva León y Asturias no hay ninguna no hay ninguna también es verdad ¿cuántos años llevas con la tienda? no, la hemos abierto hace poquito la abrimos en marzo ah, sí en marzo ah, pues entonces es cuántos días casi sí un par de años un par de meses un par de meses un par de meses ¿y qué tal está yendo? bueno, poquito a poquito se va haciendo la gente la gente va entrando le gusta lo que hay porque es buena calidad y bueno y se van repitiendo poquito a poquito se va haciendo cositas se ahorran en tener que ir a Asturias y mira, lo tienen aquí efectivamente de eso se trataba acercar un poquito más Asturias a la gente de León claro ¿la playa la has conseguido acercar? las zapatillas sí pero nada más me imagino que trabajarás con buenos distribuidores con buenas marcas sí, sí tenemos las mejores conservas de las tres las faves vienen de buen sitio también faves y verdinas la sidra de Villaviciosa bueno de todo un poquito de todo un poquito ¿qué es lo que tiene esta cesta? porque vamos a regalar dos ahora mismo Patricia nos recuerda cómo pues la cesta está compuesta de una botella de sidra de Villaviciosa de del Yagar de Cortina después faves medio kilo de faves medio kilo de verdinas dulce de ciruela dulce de manzana una lata de bonito en aceite que además está envasado a mano viene en trozos como los tarros de cristal y lleva un paté y un queso y un queso muy típico asturiano que es afogalpitu afogalpitu pero el blanco y la cesta y la cesta que la cesta va incluida claro claro y los telespectadores Patricia ¿cómo pueden participar para llevarse estas cestas? hoy vamos a sortear una y mañana sortaremos la otra pues mira justo en este momento lo tenía ya preparado estaba esperando este momento del programa porque aprovechando que te tenemos aquí con nosotros te dejo que hagas los honores le pulsas ahí en compartir así y desde este mismo momento tenemos en marcha ese sorteo en Instagram en Instagram solamente nos tienen que seguir en nuestro perfil 8 Magazine León le dan me gusta a esta foto comparten tienen que mencionar a un amigo a un familiar a un novio a quien quieran con quien quieran compartir los productos y mañana decimos al grado eso está muy bien eso es muy fácil Fernando dime ¿qué te parece si llamamos a la leonesa que te conquistó? Leonesa Asturiana uy no sé yo no quería venir Eva ¿vienes aquí un segundo? ven hombre un momentito solo está aquí está ¿qué le estás haciendo fotos o vídeo? un reportaje ¿pero si está saliendo por la tele? viene que ya ha salido que me ha dicho que está enamoradísimo le tienes muy conquistado eres Asturiana ¿no? Asturiana leonesa bueno medio medio oye una cosa bueno vamos a recordar que estáis gourmet Asturiano Santina gourmet Asturiano Santina en calle Lucas de Tuy número 9 tengo que hacerte una pregunta dime levántate Fernando nos levantamos todos ¿tú vas a los karaoke a cantar? iba iba ¿pero ibas mucho? un poquito ¿por qué? porque se te nota como coges el micrófono y el cable te ha observado y tienes tú ahí estilo cuando era un poquito más joven ¿qué cantabas? ¿algo asturiano? no no ¿te atreverías con alguna canción ahora? Serrat y esas cosas no pero ahora no ¿con alguna canción? nosotros hacemos los coros y la sabemos Melendi me dicen por aquí Melendi por ejemplo Melendi te hacemos los coros soy muy vergozoso así bueno te hacemos los coros nosotros que ayer ya calentamos la boca venga va ¿cómo es? quizás porque mi niñez sigue jugando en tu playa tu primer amor llevo tu lucito a los dos donde quiera que vayas y amontonado en la arena guardamos juegos y penas yo nací en el Mediterráneo un aplauso para Fernando sí señor me has sacado los colores sería en el Cantábrico ojo sería en el Cantábrico sí bueno tú eres madrileño realmente pero gracias gracias por acompañarnos gracias a vosotros a mí me gustaría que fueses más asidua a nuestra magasin y que nosotros de vez en cuando estuviésemos en tu tienda y ahora ponen la pulsera que fenomenos mis compañeros ahí está a ver a ver súbela y escondido tras las cañas duerme mi primer amor llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya bueno pues muchísimas gracias Fernando por acompañarnos gracias a vosotros por darme esta oportunidad de dar a conocer un trocito de Asturias aquí en León te voy a dar una cosa hombre de parte de todo el equipo espera un segundo por cantar solo ¿eh? solo por cantar una para ti y otra para Eva la chapa de la 8 León muchas gracias pues lo pondremos ahí en la tienda para que lo vea todo el mundo claro que sí venga vamos a continuar son las 11 en punto de la noche continuamos aquí en la cuarta gastrofería de Leitarte y tenemos aquí a una embarazada a Irina pobrecilla tiene que estar pasando un frío madre mía ¿vas tú hacia allí? venga voy yo porque qué mejor momento ¿no? que las 11 en punto para ver ay mira ay qué bebé pequeño tenemos aquí ¿cómo lo llevas? si es que está ya ¿no? no nos queda prácticamente nada Irina bueno pues ahora estoy haciendo lo que tú me has dicho de San Juan que estoy aquí comiéndome la cabeza un poco mira pero es que claro es que desde ese lado yo creo que no se ve pero es que tenemos ya fuegos artificiales y todo yo no sé si desde casa se podrá ver y ahora ¿qué estás haciendo? pues ahora es un cohete de fuego artificial voy a hacer varios por ahí que exploten así un poco bueno Nazaret tú desde arriba creo que tienes una perspectiva un poco rara ¿no? porque no ves prácticamente nada yo solo me veo hasta el ombligo solo te ves hasta el ombligo bueno no sé si nos va a dar tiempo después a volver a verte creo que no pero por supuesto en nuestras redes sociales vamos a poner la foto final para que bueno para que te veas tú para que lo vean todos los espectadores todo ese pequeño guiño a las fiestas y bueno recordarles que si cualquier mamá embarazada quiere vivir esta experiencia que se pongan en contacto con Irina les iremos recordando ¿cómo verdad Irina? sí por las redes sociales el número de teléfono hay varias cositas por ahí además sobre todo en el Facebook que tienes un montón de dibujillos que yo los he visto ahora sí nos tenemos que ir a un sitio también típico de fiestas que me lo sé yo vamos a ir a ver unas imágenes si les parece de algo muy leones también y que es el corro de lucha leonesa que tuvo lugar el día 25 hace dos días ya organizado por la asociación de vecinos barrio de San Pedro de las Huertas la Serna y la concejalía de deportes que es el corro de la lucha leonesa pues muy atentos porque es esto con el número 4 la ilantera para con el número 4 y la grabación con el número 4 y la grabación de las Huertas la quartiere de la homba Gaira, 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 Gaira y Gaira. 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 Gaira, Gaira, Gaira y Gaira. 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 Gaira y Gaira. Gaira y Gaira. Gaira y Gaira. Gaira, Gaira y Gaira. Gaira y 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 Gaira. Gaira y Gaira y Gaira y Gaira. 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 Gaira y Gaira y Gaira y Gaira y Gaira. 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 Gaira y Gaira y Gaira y Gaira. Gaira y Gaira y Gaira y Gaira.